Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi especial de los 500 suscriptores Así que bueno gente, vamos a empezar con este especial Más que nada voy a agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando desde que empecé mi inicio en YouTube La verdad que mi inicio en YouTube fue bastante, un poco difícil al principio Porque yo en realidad tenía otra cuenta de YouTube Que era MatthewsGamer, bueno algunos no se deben acordar Yo tenía esa cuenta pero bueno, al final era un machinima trucho Que me jodió la cuenta y todo eso Y yo en realidad, yo en realidad no me iba a hacer nunca más una otra cuenta de YouTube Pero bueno, fue sorpresa de mi padre que me hizo esta cuenta que se llama ahora Justin Ray Y bueno la verdad que mis principios fueron bastante rápidos La verdad que no sé por qué mi canal creció tan así, o sea elevadamente así muy rápido O sea en 5 meses yo tengo esta cuenta nueva Y la verdad que llegué a 500 suscriptores gracias a ustedes, gracias a todos de verdad Y estos son ahora mi destacado de ahora para mí son buenos amigos Más que nada YouTube para mí es un hobby como es para todos ustedes Y más que nada yo me lo tomo como un hobby para divertirme, para jugar con amigos, ya saben Yo lo tomo así como todos Y bueno yo para mí YouTube es algo increíblemente Porque acá en YouTube puede hacer buenos amigos Puedes, no sé, joder un rato por Skype Por ejemplo yo me junto siempre con el Superojoker, con Hastry, con Elmo, con Hano Dark Y con alguno más que tengo por ahí en Skype Me gustaría hablar con todo de verdad Algún día si usted tiene Skype me lo pueden dejar ahí por mensaje privado Sería muy bueno con el Maxi Mayen también me junto La verdad que son grandes personas, son muy buenos amigos Tienen muy buenos canales, tienen buen contenido Y más que nada me gustaría agradecerle de verdad Y le voy a ir diciendo las cosas que se vienen nuevas al canal Ustedes ya han visto un poquito los cambios que se han mejorado un poco en el canal O sea se mejoró muchas cosas en el aspecto del diseño de la interfaz Por ejemplo Tomb Raider ahora yo lo estoy haciendo por 2.0 Que antes yo no me animaba Gracias al Superojoker que me arregló lo del micrófono y todo eso La verdad que estoy muy contento de verdad Se agradece muchísimo Y bueno ahora le voy a ir haciendo ver los juegos que se vienen pronto al canal Que yo los tengo por acá en mi lista Pero como ahora yo tengo 2 series en el mismo O sea Tengo 2 series en el mismo tiempo O sea Tomb Raider y Dragon Ball Z Budokane de Kanji 2 versión latino Así que no puedo hacer más series Porque si no me voy a cansar Y me voy a O sea me voy a cansar Muy rápido y no me gustaría para nada eso Porque no es mi No me quiero cansar rápido de hacer las series y todo eso O sea miren Todas estas son las series que yo tengo en el canal Por ahora programada Pero yo mi catálogo de juegos de PC Tengo mucho más Igualmente acá en Steam Yo tengo muchísimos juegos más Acá tengo muchísimos Miren Yo tengo 34 juegos originales de Steam Que son muy pero muy buenos los juegos Tengo algunos que son online Ya saben los que quieran jugar conmigo Ya saben Me buscan como Justin Ray Y me encuentran directamente Y más que nada agradecerle a toda la gente De verdad Lo vuelvo a repetir Por el gran apoyo Pero me gustaría más Que me den más apoyo en Tomb Raider Y en la serie que subo Porque yo la verdad que soy Pero muy muy activo En sus canales y todo eso Pero realmente estoy muy Pero muy agradecido en serio Ya que nada Que yo no esperaba tanto O sea Tanta actividad en mi canal O sea mucha Mucha iniciativa de ustedes De comentar mis videos Y todo eso La verdad que me encanta muchísimo Me anima más A seguir en el canal Y a seguir creciendo Un poco más La verdad que yo no esperaba Esto de ustedes La verdad que estoy Pero muy contento En serio Y agradecerle de corazón A todos los suscriptores De verdad que están suscritos A mi canal Somos 506 Suscriptores En este momento Y bueno Este especial Le tenía muchas ganas Hacerlo ya que no he tenido Mucho tiempo a hacerlo Así que Bueno Para empezar un poquito Bueno Me gustaría que también Suna a mi página De Justin Ray Que ahí traigo también Cuando subo videos 77 personas Por ahora le gusta mi página Le gustaría que se unan Más gente Más y más Para que seamos todos Una familia de youtubers Y seamos muy buenos amigos Más que nada Y yo antes Antes de empezar En youtube O sea Mi vida personal Es algo Pero muy bueno O sea Yo Antes youtube Era modelo Yo promocionaba Esta marca La marca Bros Bueno No sé si algunos Conocen Yo por ahí Siempre viajo A argentina En mis vacaciones O sea Después de Después de la navidad Y todo eso Yo me voy ahí A promocionar Esta marca Que es la Es la marca De Córdoba Pues yo en realidad Soy modelo Y también soy diseñador Gráfico Y bueno La verdad que Ahora no estoy De novio Ni nada Pero me da igual La verdad Eso Eso llega a su tiempo Aunque he visto Muchas chicas youtubers Que están muy buenas Y muy lindas Y Pero bueno No, no estoy La verdad Marc Estoy grabando Una especial Y bueno Dedicarle Todos los saludos Ahora voy a hacer saludos A toda la gente En serio Se merecen la pena La verdad Saludarlo A todos ustedes Porque son Grandes personas Ya Si tengo un tiempito Por ahí Voy a Voy a Instalar el Battlefield 3 Para que juguemos Todo lo que yo Conozco De los amigos Que yo paso Por los canales O sea Hace unas partiditas Yo no me creo Muy bueno En Battlefield 3 Lo jugué yo Un tiempo Al modo campaña Y me pareció Muy bueno Le mando un saludo Muy grande Al Super Joker Al Hastrigame A Leon HD30 Que es un gran tipo Un gran chaval Que lo conozco Hace tiempo Desde que tenía Mi otro canal La verdad Que cuando comente Es pero muy bueno Bueno En especial A Richard 1974 Beta Code Es un gran Pero gran youtuber Es un grande De verdad Es un grande Yo lo aprecio muchísimo Gracias a él Yo también estoy en Youtube Yo desde que vi Los videos de él Me inspiró muchísimo Y por eso Me gusta hacer Las guías De videojuegos Los let's play Y bueno Más que nada Decirle eso Mandarle un saludo Grande A Maxi A Mael 3D A Foretti A El Moiricu A Nunu Una guapa chica Una excelente Chica y mujer Una excelente chica A Hano Dark A Conocimiento Cero Que gracias a ellos También somos amigos Y todo eso A Mage Que hace muy buenos Análisis de juego Y los trailers De los videojuegos Lo hace muy bien A Seussin Aunque ya no sube Muchos videos Pero bueno No importa A George HD Gameplay Que yo he estado Apoyando muchísimo También como a Todo lo que tengo En destacado A Madrid A Durak Troll Que hace muy buenos videos Y sus comentarios Son pero muy buenos A Moike Que es un gran amigo También A Ricardo Somoza Que hace Hace análisis De los anime Y todo eso La verdad que está Haciendo un proyecto Muy pero muy bueno Le mando un gran saludo A mi amigo Kofeka Que hace hack De los juegos De Playstation 3 De los Resident Evil Y de demás juegos A Nano Speed Gamer Games Al Seki Murcia Que yo Principalmente Ayude muchísimo A él Desde que lo encontré De cuando yo Hice mi Serie de De X-Men Ya le va a contar Un poquito A esta señorita Señora Akido Señorita Akido Que hace muy buenos gameplay La verdad que su canal Es muy pero muy bueno La verdad que tiene Muy buenos suscriptores Aunque algunos días Tuvo un poquito De problema Con los haters Como yo también tuve Pero por ahí vuelven Y vuelven Y se van Se van No se que No se que onda No se para que Joden O sea Los haters Los niños ratas La verdad que no se Para que joden A todos nosotros Nos tienen envidia O sea Nosotros no somos Ni famosos todavía No somos ni Ni populares En Youtube Pero lo importante Es que somos Buenas personas Somos amigos Entre todos Le mando un gran saludo Le mando un gran saludo A esa chica Es una gran Pero buena Chica Me gustó Me gustó Escurro muchísimo Los comentarios Los comentarios De todos Pero bueno La verdad que me encanta De tener amigos Como ustedes De verdad Le mando un gran saludo A Mr. Catalán También A Cristian 101165 A Nano Gameplay Que dentro de poco Va a volver Está de vacaciones Por ahora Adrian619 Es un gran amigo Y me encanta Como comenta Final Fantasy Es un crack Así que bueno Gente Me voy despidiendo Le mando un gran saludo A todos Y nos estamos viendo En el próximo video Hasta luego